El fiscal Alejandro Peralta Otonelo está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para usted y todos los audios. Gracias por atendernos. Fiscal, bueno, lamentablemente se confirmó el deceso de la beba, ¿no? Sí, ayer en horas de la tarde, 19.30 aproximadamente, se nos comunicó del Hospital de Niños Santísima Trinidad que lamentablemente la beba de seis meses, que había sido derivada el día sábado aquí del Hospital Ilia de Altagracia, finalmente, y debido a las lesiones que presentaba, había fallecido. Doctor, ¿dónde presentaba heridas o cuáles han sido las que lamentablemente determinan el deceso? Bueno, en principio, de acuerdo a las certificaciones que tenemos en el acto, había múltiples lesiones con algunas fracturas, especialmente en la zona del cráneo y en otras partes del cuerpo, que, bueno, debido a la gravedad de las mismas y a la fragilidad, digamos, de seis meses de esta criatura, que devinieron en su deceso, se va a realizar un trabajo por parte del Comité de Maltrato Infantil, del Hospital de Niños, con el mapeocio, para establecer con total claridad las distintas lesiones que presentaba esta criatura, que en principio también nos adelantaron que serían de distinta data, por lo cual no estaríamos ante la presencia de un solo episodio, sino de reiterados episodios. Eso le quería preguntar, si eran nuevas, recientes o de larga data, ya me lo está confirmando. ¿Esos fueron los elementos, o uno de los elementos por los cuales usted tomó la determinación de detener a los padres? Sí, sí, el mismo sábado, cuando nos noticiamos de esto, la médica de guardia del hospital, de forma muy profesional, actuó, advirtió en el mismo momento de revisar a esta criatura que presentaba evidente signo de maltrato infantil, comunicó eso, el personal policial entregó el procedimiento y con algunas actuaciones que incorporamos del comisionado policial de la Fiscalía, que se presentó en el domicilio donde vivían los padres con esta bebé, se logró establecer que, ya sea por acción o omisión, después haremos todas las precisiones que hayan faltado a medida que vaya avanzando la investigación, se les pudo indicar responsabilidad a ambos padres, por supuesto autores de homicidio calificado por el vínculo, en ese momento en grado de tentativa, y bueno, lamentablemente a partir de ayer ya el hecho consumado, y ese mismo día sábado fueron trasladados ambos a la cárcel de Bogotá. ¿Cómo estaba constituida esta familia? ¿Son personas de escasos recursos, con trabajo, sin trabajo? ¿Cuál es el contexto social, económico de esta pareja, doctor? Lo que tenemos acreditado hasta el momento, un incidente de investigación, es que él vivía en ellos solos con esta criatura en una casa, en una zona de Zacate, evidentemente la casa fecaria, digamos, el hombre manifestó el trabajo de albañil, eso es lo que tenemos hasta el momento, y alguna encuesta vecinal realizada así, informal, por parte del personal policial, que determinaba que efectivamente existiría en algún tipo de situación por escucha o por conocimiento de algún ejercicio de violencia en el grupo familiar este, que bueno, ya después especificaríamos con mayor detalle. ¿Tenían otros hijos, más hijos? No. ¿Era la única hija? Era la única bebé. Fiscal, le agradezco el contacto y la atención con Canal 10. Muchísimas gracias, muy amable. No, por favor. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Que tenga buenos días. El doctor, el fiscal Alejandro Peralta Otto en el entonces, brindando algunos detalles, algunas especificaciones y la confirmación del lamentable deceso de esta beba de seis meses.